Música Muy bien, nos encontramos con Mariapa Fernández, ella es la gerente de ventas para Sudamérica de Disney, que ha venido a mostrar todos sus atractivos de estos parques sensacionales que tienen en Orlando, en el estado de la Florida, y siempre la gente ve esta imagen, por ejemplo, y se detiene automáticamente, imagino. Oh, definitivamente, Disney es la magia de todos los sueños realizados cuando van a Walt Disney World en la Florida o toman un crucero de Disney. Bueno, importante porque cada vez más argentinos viajan hacia Orlando. Oh, definitivamente, nosotros hemos visto los números de los argentinos creciendo, obviamente, y los invitamos a todos que vengan a ver nuestras novedades, por ejemplo, en el Magic Kingdom, que es uno de los cuatro parques temáticos que tenemos en Walt Disney World. Debemos ir a los parques, ¿qué le sugerís, qué recomiendas? Bueno, yo le digo que cojan las atracciones más populares que quieran visitar y dividen el tiempo entre esas atracciones. Tenemos muchos restaurantes dentro de la propiedad donde pueden cenar o desayunar con los personajes favoritos. Eso yo sí les recomiendo que lo hagan en mucha anticipación para que puedan conseguir una reserva. Pues no deben perderse el show de fuegos artificiales, ¿no? Bueno, en cada parque tenemos un fuego artificial. En Epca, por ejemplo, tenemos un fuego artificial que se llama Illuminations Reflections of Earth, que toma... Horribles. No, es bello. Y normalmente está todas las noches a las 9. En Magic Kingdom también tenemos Wishes o otros fuegos artificiales. Ahí un poquito más temprano, ¿no? Sí, bueno, los pases más y a tu manera. Si le agregas la opción de Park Hopper, te da la opción de brincar de parque a parque y poder ver un parque durante el día y por la noche brincar a otro parque y ver a los fuegos artificiales o ir a cenar en uno de los restaurantes. ¿Los restaurantes están abiertos hasta qué hora? Porque es distinto aquí a Argentina, habrás notado, ¿no? Que acá la gente cena muy tarde. Bueno, depende en el parque porque todos los parques cierran y abren a diferentes horas. Epcot, por ejemplo, está abierto más tarde. Todos los restaurantes que rodean alrededor de La Laguna son países diferentes donde pueden cenar hasta bien tarde. ¿Tipo medianoche? Bueno, no medianoche, pero las reservas las pueden hacer a las 9, que están acostumbrados aquí en Argentina, ¿no? Exacto. María Paz, un gusto enorme de dialogar contigo. Muchas gracias. Muy bien, dialogamos con María Paz Fernández, ella es la gerente de ventas para Latinoamérica de Disney, que están aquí en la FIT, Feria Internacional de Turismo, promocionando ese destino que cada vez más argentinos y ciudadanos del mundo quieren visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!